Pedirle su opinión o en todo caso la aclaración con respecto al plan de seguridad ciudadana que se ha comentado que se ha plagiado la municipalidad por un lado y por otro lado también hay la opinión de los regidores que se han abstenido obviamente porque consideran de que hay que analizar este plan. Bueno, no soy el técnico, el indicado para hablar en ese aspecto sobre ese tema pero me preocupa la imagen de la municipalidad y por tanto también la del CODICEC que son dos órganos distintos, hay que tener en cuenta la municipalidad y el CODICEC. Se ha dicho esto de un plagio y de plano quiero decir lo siguiente y con una respuesta lógica que usted amigo televidente puede dar ahí en su casa, ¿no? ¿Puede plagiar uno mismo sus propios documentos? Yo tengo un plan de vida que le escribo para un año, al siguiente año escribo el mismo plan de vida y yo pregunto, ¿alguien va a salir a criticarme, el vecino, el hermano? ¿De qué he plagiado mi propio plan de vida? Lo mismo ha pasado esta vez con el CODICEC. No exactamente con la municipalidad, ya dije, hay que distinguir, una cosa es la municipalidad, el consejo municipal y otra cosa es el CODICEC. En el CODICEC no están, por ejemplo, los regidores. Y lo que ha pasado aquí es de que el CODICEC actual no ha encontrado el acervo documentario suficiente y lo peor, no ha encontrado el plan distrital de seguridad ciudadana y lo que le ha quedado es iniciar la elaboración del mismo. Ahora, luego, ya me parece, creo que a mitad de febrero ha aparecido un plan. Nadie se explica cómo ha aparecido este plan. De repente, por una cuestión que se va a investigar, bueno, que espero ya una respuesta después de las consultas que he hecho aquí en la municipalidad, es que se ha pagado a una consultora para el plan que ha presentado el señor Alberto Bailón Bustamante. Entonces, yo quiero, sí, de plano, cuestionar esto, criticar de alguna manera. ¿Puede plagiar el CODICEC de Casagrande su propio plan? Si es que lo hubiera, como dice Alberto Bailón Bustamante. Si lo que él tiene, si lo que él muestra es el plan de seguridad ciudadana del CODICEC de Casagrande, si fuera así, yo digo, ¿puede plagiar el CODICEC su propio plan? Me parece mal, ¿no? Y en todo caso, como buen ciudadano, tanto a él y a cualquier ciudadano, lo que le queda después de una grave denuncia que aparece en los medios de comunicación que solamente mella en la imagen de la municipalidad, es tomar las acciones legales. O sea, dejarse de la palabrería, del figuretismo, etcétera, etcétera, y acudir a Indecopio, por ejemplo, que creo que es la que protege el trabajo intelectual.